El día ha llegado, nueva temporada, nuevos desafíos, nuevo pase de batalla y todo esto lo veremos en este video. Este video fue sacado de mi canal morado por Endeves, gente comentando de este lado. Un saludo para toda la gente que está apareciendo, los quiero, gracias por el apoyo. No hemos dormido, pero eso no nos va a frenar. Y amigos, les quiero presentar un mapa que hice en Fortnite inspirado en Skibit y Toilet. En pantalla estás viendo el código de la isla y coméntame aquí abajito qué te parece este mapa que hemos hecho un amigo y yo. ¡Wow! Veamos de qué trata todo esto. Tenemos la pantalla oficial y hemos entrado. ¡Qué emoción! Tenemos ahí la mítica cabeza de oro, muy importante seguro, de esta temporada. Tenemos una luna en el cielo. Pizza Pit. Estamos viendo todo lo nuevo, literalmente todo lo nuevo que llegó en esta temporada. ¡Bien! ¡Bum! El tambor de Midas. Referencias de todo tipo, ¿eh? Tenemos referencias de todo tipo aquí. Esa música me recuerda muchísimo al Spider-Man 2099. Y aquí tenemos el tráiler del pase de batalla. Todo esto ya lo reaccionamos en mi canal de YouTube en un directo, pero ahora por fin está en Fortnite. Y es muy épico. ¡Bum! El nuevo maletín. Así funciona. Y hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Eso también se ve loquísimo. Está buenísimo eso. Vale. Hay cosas que regresaron a Fortnite. Es épico. ¡Épico! Y tenemos la colaboración con Ahsoka Tano. ¡Madre mía, Willy! Y esto empieza. Pase de batalla. Beneficios de miembro. Desbloqueado. Ya saben que si tenemos el club de Fortnite, tenemos el pase de batalla gratis. Y vamos a recogerlo como tiene que ser. Pase de batalla. Desbloqueado. Y esta sería la primera skin del pase de batalla. Nolan Chains. Nunca se apuesta en contra de una mente maestra. Parte del conjunto. Líder rebelde. Vamos a ver el primer cambio importante. La lobby de Fortnite. Está increíble. Tenemos la ubicación nueva con la luna. Y la luna también en forma de estatua. Un auto nuevo por detrás. Y vamos a ver que hay en la tienda rápidamente. Vale. Cambió el fondo. Y tenemos ya temática de atraco, ¿no? Y en sí, una tienda que sí va acorde a la temporada. Pero nada nuevo. Chicos, se acabó la colaboración de Jujutsu Kaisen. No lo completé porque soy un imbécil. Blen, a nadie le importa. Compré el pase de batalla ahora. Vamos al pase de batalla. Obtener páginas de este lado. Y vamos a poner más páginas hasta el tope. Ahí está. Comprar niveles. Necesito 100 niveles. Para esto son 13 mil. 100 pavos. Lo bueno es que ya me vengo preparado. Y vamos a comprar. Ahí está, chicos. 500 estrellas del pase. Creo que nada más me hace falta darle en obtener recompensas, ¿no? Ahí lo tenemos. No me lo puedo creer. Comprando todo el pase el primer día, como es de costumbre, desde hace ya 4 años y tanto. ¡Ah, por cierto! Hola, gente, que usa el código BLENFRESION. En este momento, le mando un saludo en mi siguiente video, siempre y cuando me mandes tu captura por Twitter. Así como lo hizo Emiliano Mendoza, que usó el código BLENFRESION para comprarse este skin. Emiliano, te quiero. Empezamos con pantalla de carga. Después recibimos 100 pavitos. Un estandarte que no voy a usar jamás en la vida. Unos picos, filos de repuesto. Un bailecito, tira el dado. Que es justamente lo que ya había comentado, que eso iba a ser un baile. Y está guapo, ¿eh? ¡Ah, mira! Te dice qué lado te tocó de la cara del dado. Tenemos la mochila de botín lujoso. Que no hay una referencia como tal. Un emote. Contrarreloj. Otra pantalla de carga. Un graffiti nuevo. Puntería de Nolan. No me convence tanto esta variante de la skin, ¿eh? No me gustó tanto. No soy tan fan. Un ala delta. Vuelo de riesgo. Plan maestro. Una skin de arma. Otros picos. Pilos de repuesto. Y aquí cambia la cosa. Bueno, ni tanto, ¿eh? No soy tan fan de esta skin, ¿eh? No me convence. Pantalla de carga. Esa está guapísima. Una mochila llamada pizza prófuga. Comenzamos con otro baile. Pizza ciclo, ¿eh? Tenemos una mochila. Y está buenísima, ¿eh? Tiene el bigotito de Pizza Pit. De hace muchísimo tiempo. La skin de Peeper Pace. Está chula, ¿eh? Me recuerda mucho a la singularidad. Peeper Pace. Hiper espacial. Estilo de caída. Luces traseras. Está chida. Es como un carro, ¿no? Ala delta. Planeador. Pepperoni. No soy tan fan de estas alas deltas. Pero bueno. Otra variante de Peeper Pace. Pantalla de carga. ¡Oh! Esta es mi mochila favorita a partir de ahora, amigos. ¡La neta! ¡Oh! Hermano, está guapísimo. De 100 kilos esta, ¿eh? ¡A la madre! Ya ni siquiera cargo yo eso. ¿Está tomando proteína? ¡No! Está guapísimo. Guapísimo. Oye, me encantó este, ¿eh? Aquí tenemos la skin de musculito. Está espaldón, brazotes, pechotes. Pero la pierna, la pierna, ¿pa' cuándo? Pantalla de carga. Esto parece la mano de Midas. Ala delta. Está muy chula, ¿eh? O sea, hace referencia al gimnasio 100% esto. Otra proteína, hermano. Skin de arma. Otra variante de musculito. Pantalla de carga que esta, esta es buenísima, ¿eh? Mochilita tierna. Minima, ¿eh? ¡Ay, qué chulo! Skin de arma. ¡Ugu! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es neta? ¿Ugu? ¿De verdad? Madre mía. Un pico conejito coscorrón. Muy otaku, muy otaku. Me gusta. ¡Mae! Oye, esta skin tiene detalles guapísimos. Me gusta la línea como rosa que tienen en la skin. Eso creo que nunca lo habíamos visto antes. Pantalla de carga. ¡Mae modo oscuro! Soy tu peor pesadilla. ¡Ugu! ¡WTF! Pero Fortnite, ¿por qué usas el UU en el? Madre mía. Skin de arma. Digo, skin de arma. Perdón. Estoy confundido con todo lo que estoy viendo. 100 pavos. A la delta. Bonus el destructor. ¡Oh, no! ¡Ugu! ¡Wey! ¿Pero por qué usas eso? ¡Ay, Dios santo! ¡Ugu! ¿De verdad? ¡Neta, Fortnite! ¡Neta! Esta es mi mochila favorita, amigos. Son los colores que me representan. Minimae. Alguien tiene que llevar la cuenta de la puntuación. ¿Qué son esas caras? Skin de... ¡Oh! ¡Oh! Esta me gusta más. Cásate conmigo. Batalla de carga. Antonia. Graffiti de Antonia. El pico de Antonia. Los 100 pavos de Antonia. A ver, este estilo de caída. No me gustó. Es horrible. Y tenemos Antonia aquí. Ok. Me gusta. Pantalla de carga. Mochila. Diseño delincuente. Skin de arma. Dama dorada. ¡Uy! Está guapa esta, eh. Me gustan los detalles. Y tenemos un baile. A ver. ¡A perro! ¡Hala! No me lo esperaba, eh. Este diseño no... O sea, no soy fan de ese diseño. Me gusta más como los colores más oscuros. Pero está bien. Está bien. Un graffiti que se parece mucho a Midas. Bantalla de carga. Y llegamos con una skin de serie de ídolos. Graffiti. Sello real. El pico del tiktoker llamado Sable Siliente. El emote. Bueno. Skin de arma. ¡Pero qué espantoso! Yo no soy fan. Debo decir que no es por ser hater. A mí me gustan los videos de este hombre en tiktok. Pero su skin de arma está meh. La skin de Kaby Lane. Sí se parece. Está literalmente es toda su cara del pana, güey. Increíble. Pantalla de carga. Kaby tradicional. Ala delta. Alas reales. Genial. Mochila. Sable silencioso. Y tenemos un diseño más del skin en forma de anime. ¿Esto qué es? No voy a decir ningún comentario. Que van a pensar que soy un hater. Así que está bien. ¿Te gusta? ¡Qué bueno! Pantalla de carga. Estamos llegando con el vampiro. Skin. Eclipse final. Estela de caída. Vórtice vampírico. Los picos. Y tenemos la primera variante. Que por cierto está espantosa. De cada torne. Pantalla de carga. La mochila. Que son las alas de vampiro. Ala delta. Tenemos el baile que se transforma en el vampiro. Hay que ir más al gimnasio. Crec. Y se destransforma. ¿No? Es fácil y rápido. Y por último. Un graffiti. Es todo. Vale. Una vez visto todo chicos. Podemos darnos cuenta que el pase está completamente terminado. Sí. Lo pagué. Y cuál es tu pedo. Perdón. Me exalté. Vamos a ver ahora las recompensas adicionales. Hasta terminar con Azokatano. Vale. Esas son las cositas que podemos desbloquear con estrellas. Que es variantes de skins. Variante de alas delta. Otras pantallas de carga que no aparecieron en el pase. Lo de siempre. Ya es tradición. Me estoy mareando. Esta es otra variante de este skin. Que esta sí me gusta. Ala delta. Tenemos otro baile por aquí. Bueno. Cosas que pasan. Skin de arma. Otro estilo de mochila. Y otra variante. Se ve bien. Aquí ya no puedo ver más. Nah. Qué fraude. Pasemos con recompensas de misiones. Que te desbloquea esta pantalla de carga. También te desbloquea esta estela de caída. Que es de dinero. Bastante básica. La verdad no la pondría yo aquí. Pero bueno. Otra variante de este muchacho. Uy. Se ve muy teto. Güey. Pero bueno. Cada quien. Próximamente. Un emote de pizza pit. Otra ala delta. Y otra variante de esta muchachona. Tiente página. Tenemos otro color de pesa. Que se ve brutal. Otra ala delta. Y otra variante del pescado. Que esta está chula. Se ve fresca. Se ve. Se ve muy fresca el pana. Güey. De verdad. ¿Cuándo vas a hacer pierna amigo? Yo te pongo una rutina de pierna. No te preocupes hermano. Yo te la pongo güey. Estandarte. Un pico. Y otra variante de skin. A la vez. Está chulísima. Tiene más efectos esta skin. ¿Verdad? Que las anteriores. Como que tiene más sombras. No sé. Está bastante bien. Ahora vamos con Ahsoka Tano. Para ver que nos trae. Ah perfecto. No podemos ver nada más que la skin. ¿No? Ah genial. Increíble. Espectacular. ¿Alguien de quien es fan de Star Wars? Bueno. Ahsoka Tano ha llegado. ¿Cuándo se puede desbloquear? No se sabe. Pero es la skin oculta del pase de batalla. De hecho esto tenemos 7 skins. 7 mochilas. 7 picos. 6 alas deltas. 3 estelas de caída. 23 gestos. 6 skins de arma. 3 discos. Y 14 pantallas de carga. Güey. ¿De verdad esta es la última fase? Está muy triste güey. No me convence tanto eh. Vamos a ponerle sus alas. Le vamos a poner sus picos. De ala delta. Sus famosas alas gigantes. De estela de caída. No sé si tengamos algo. Sí. Esta de acá. Skins de arma. Vamos a ver cuál fue la que más me gustó. Yo creo que me voy a poner el de Ugu. Sí. El de Ugu nos ponemos. Mira nada más esta chulada. Y así es como terminamos el pase de batalla al completo. El primer día de lanzamiento. Un saludo. Y así es como terminamos el pase de batalla.